Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, estamos conmemorando el Día Internacional de la Erradicación de las Violencias en Contra de las Mujeres. Porque aunque parezca un absurdo, seguimos buscando cómo erradicar este mal histórico que nos tiene en deuda como representantes de esta soberanía. Con cada una de las más de 66 millones de niñas, adolescentes y mujeres de este país. En la bancada naranja sabemos el papel que nos toca jugar en la historia. Y hoy alzamos la voz con fuerza por las miles de mujeres mexicanas que están desaparecidas. Por las familias que sufren la pérdida irreparable de una hija, de una hermana o de su propia madre. Y por quienes hoy ya no están a causa de la violencia feminicida. En un país como México, al que dolorosamente tenemos que etiquetar como feminicida, ser mujer es un peligro latente. Once mujeres son asesinadas todos los días al abrigo de la indolencia y la impunidad que el sistema patriarcal construyó para que nuestras vidas valieran poco que nada. Así como nuestras voces. ¿Cómo podemos estar hoy aquí abogando por una sociedad justa e igualitaria si cuando nos toca contribuir para que se materialice, anteponemos la ceguera política, las ambiciones partidistas y hasta los dogmas en los discursos que damos en esta tribuna? Y mientras tanto, mientras hoy pronunciamos discursos, hay mujeres violentadas. Poner fin a las violencias en contra de las mujeres debe ser una prioridad de esta legislatura. Debe ser la causa de nuestro trabajo político. Porque lo dijimos antes y lo sostenemos ahora. No podemos taparnos los ojos frente a la realidad que vivimos las mujeres en este régimen con violentadores en la calle y con sus defensores en el gobierno. Con discursos feministas y con presupuestos machistas. La realidad que enfrentamos desde el 2020 con la pandemia demuestra que las mujeres estamos cerca de nuestros agresores. Y lastimosamente esa es la realidad en la que más de 153 mil niñas entre 12 y 14 años fueron abusadas en los dos últimos años. Este es el México en el que las niñas juegan con bebés de verdad. Y no puede ser el México que queremos heredar. La dignidad de las niñas no puede justificarse en la tradición y que se escuche y se entienda hasta el Palacio Nacional. No son usos y costumbres. Son niñas a las que se les está arrebatando la inocencia. Y esa es la más cruel de todas las violencias. Porque hay que decirlo fuerte y claro. Las niñas de México viven en la desprotección del sistema que más tarde también las abandonará cuando se conviertan en mujeres. Los derechos humanos de las mujeres en este país siguen siendo una deuda. Desde la bancada naranja estamos comprometidas y comprometidos con la agenda para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Porque creemos firmemente que se puede construir un país en el que ser mujer no tenga que ser motivo de miedo. 25 de los 32 estados de la República tienen municipios con alerta de género. Muchos gobiernos siguen el ejemplo del titular del Ejecutivo minimizando la realidad de violencia brutal que prevalece contra las mujeres. Las violencias que vivimos las mujeres y el vicio irracible del patriarcado deben combatirse con acciones concretas y sin simulaciones. Hoy, 25 de noviembre, desde la bancada de Movimiento Ciudadano, externamos nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento y nuestra convicción para que las causas que nos harán libres y que no daremos tregua a quienes desde su poder y su privilegio quieran apagar el ideo de nosotras como mujeres. Aquí está la bancada naranja para frenar las intentonas patriarcales del régimen. Aquí vamos a dar la batalla hasta las últimas consecuencias para que ninguna mujer quede atrás. Sus causas, nuestras causas están al centro. Ellas y nosotras siempre al frente. Que la paridad que nos convoca en este recinto haga eco en acciones a favor de la igualdad. Las violencias en contra de las mujeres son una grave enfermedad que de a poco nos consume. Será nuestra labor darle vida a cada mujer que dejó la suya en una historia de dolor y violencia. Decidamos, pues, si desertamos del patriarcado o cargamos con las ausencias de ellas, a quienes, por cierto, les debemos todo. Hasta que la dignidad, la justicia y la igualdad, la costumbre, las mujeres nos queremos, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.